Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos a otro vídeo de Captain Tsumasa Zero Miracle Suto o Kimmero Miracle Suto. Pues han metido cositas nuevas, han metido un nuevo evento, con ello un nuevo traspaso y han reseteado el camino de retos. Así que bueno, vamos a ver todo esto, vamos a ir a los traspasos. En los traspasos se han metido tres cosas nuevas, una de ellas es el propio traspaso, luego un artículo de traspaso, traspaso de artículos y el traspaso del evento. Lo primero que vamos a hablar es de este, que bueno, hay cosas curiosas, una de ellas es que te dan un vale de traspaso de artículos, que básicamente es para utilizar aquí, ¿vale? Y luego pues te dan, tienes unos diferentes steps y tienes una cosa muy curiosa, que dice que el contenido después de nivel 6 será el mismo que nivel 6. Entonces no entiendo si es que una vez que llegas aquí, si vuelves a tirar y empiezas otra vez, lo que es todo los steps y tal, pues no sé muy bien si es que después del 6, cuando vuelves a tirar, se conserva esto de 7% de jugadores y el vale de traspaso de artículos, o es que solo te dan el vale de traspasos o cómo funcionará el tema, no lo sé. Aquí pone el contenido después de nivel 6, será el mismo que nivel 6. Y otra cosa muy curiosa que han hecho, que no me gusta nada, es que las fichas de insignia, que te solían dar en el nivel 2, ahora las han dividido. Te dan la mitad en el nivel 2 y la otra mitad te las dan en el nivel 4. Y esto es bastante molesto, porque yo por ejemplo, pues no me interesa este evento, estos traspasos, pero podría haber tirado hasta el nivel 2 para conseguir las fichas de insignia, que sí que me hacen falta. Pero ahora pues no lo voy a hacer, porque solo dan 520 y con eso no hago nada. Vamos a analizar al nuevo jugador que traen, y también vamos a mirar la probabilidad de aparición, y luego pasamos a más cositas. Pues tenemos al nuevo, bueno, nuevo, una versión nueva de este señor italiano, de Salvatore Gentili, o Gentili, o Gentili, o Gentile. Que es un jugador muy enfocado al atributo VI, y pues a los jugadores no japoneses. Primero, la habilidad esta de equipo, aumenta las estadísticas de los VI un 10%, y de defensas de secundaria un 15%. Por lo tanto, si tienes un equipo de secundaria o VI, los defensas aumentarán un 25% al cumplirse los dos requisitos. Que en su caso, por ejemplo, era al ser secundaria y VI, pues sus estadísticas aumentan un 25%. Con esta habilidad de equipo. En características especiales tenemos escudo y lanza, que aumenta un 10% su potencia de habilidad, si lo pones como defensa, que es su posición. Y también aumenta un 7% la potencia de habilidad de fuera de Japón, que estén posicionados como delanteros y CCs. O sea, fuera de Japón, y que sean delanteros en la delantera, y los CCs pues en el medio campo. Está bien, para un equipo fuera de Japón, como he dicho. Así que bueno, vamos a ir a la segunda parte. Perdonadme, porque estoy un poquito intojado. Un tiro de concentración. Si él está como defensa, y tu equipo marca uno o más goles, pues aumenta un 20% su potencia de habilidad. Está bien, porque si tú marcas un gol, pues luego el jugador lo que hace es jugar, aumentar su propia defensa. Así que, cuanto antes marques el gol, antes vas a ganar defensa, y eso está bastante guay. Esta es un poquitín circunstancial, sobre todo en ligas altas, contra jugadores altos. Porque tienen porteros muy buenos, y a veces pues cuesta bajar esos porteros. Y entonces pues vas a tardar en activar esta característica. O bueno, si acabas el partido sin haber marcado, pues no se te activa. Entonces bueno, está bien, pero marcando el gol. Y cuanto antes lo marques, pues mejor, porque antes se activa el 20% su potencia de habilidad. Por lo demás no hay mucho que decir, categoría Europa fuera de Japón, y ya estaría más o menos con él. Bueno, 56.000 de esto, y tiene mucha resistencia y defensa. Vamos a ir a ver su técnica, que es la de bloqueo, que aumenta con resistencia. O sea que le viene muy bien a él, porque tiene una alta resistencia. Madre mía, como estoy ahí. Aumenta un 35% cuando tiene un atributo favorable en un duelo. Tiene dos usos, aumenta con resistencia y tiene casi 8.000 de poder. Y es un bloqueo. Tampoco hay mucho más que decir sobre la carta. Vale, cositas que puedo decir sobre él. Pues está muy bien para los equipos VI y fuera de Japón. Y me gusta que sea así, porque él tiene otra versión, la anterior, que también es de secundaria e Italia, que es este señor. Que este señor está más centrado en los PT. Su habilidad de equipo aumenta los PT y la defensa de secundaria. Luego, a sus características, marca de adhesión. Bueno, no sé pronunciar esto. Aumenta un 10% su defensa. Y también aumenta un 5% en la defensa de los... O sea, la potenciabilidad, perdón. Aumenta, madre mía, no sé hablar. Aumenta un 10% su potenciabilidad cuando está como defensa. Y un 5% la potenciabilidad de todos los defensas y porteros. Y pase y remate. Que por esto digo que este es para un equipo de PT. Y es que cuando él gana en un duelo. Vale. O sea, la técnica de bloqueo para el remate del contrario, lo que sea. O una entrada y le quitas el balón al contrario. Pues automáticamente hace un pase a un jugador PT. Y este jugador PT activa la habilidad de remate. Y además, pues gana un 15% esa habilidad. Por eso digo que este está muy enfocado a los equipos de PT. Y bueno. Características no puedo decir mucho de ellas. Porque no lo tengo a tope. Pero según se ve aquí, está bastante equilibrado. Y lo que más le aumenta es la resistencia, la defensa y luego la velocidad. Entonces a lo que diga. Que me gusta que el otro sea de otro atributo. Porque así, pues dependiendo del meta. Dependiendo de lo que esté más fuerte. Si tú quieres contrarrestarlo. Y tienes a los dos, pues tienes un poquitín para elegir. Bueno. Vamos a ver la probabilidad de aparición de las cosas. Para ver qué más jugadores pueden aparecer en este step. Probabilidad de aparición. Pues aquí tenemos cositas muy chulas. Vamos a ver del 1 al 5. Lo normal, lo primero. Aumenta la probabilidad de Italia. Del otro. Veis, aquí está el otro Salvatore. Los de Arabia Saudí. Los tailandeses. Y los brasileños. Básicamente aumenta Italia. Y los asiáticos no japoneses. Luego, pues tenemos más asiáticos no japoneses. De China, Suecia, China, China, Uruguay. Tenemos Brasil, más Arabia Saudí. Tailandia, Alemania. Como veis, no hay un japonés por aquí perdido. De hecho, este Genzo. Genzo Wakabayashi. Este Wakabayashi. Estimburgo. No es de Japón. Y luego, pues aquí abajo ya sé que nos meten a los japoneses. Por desgracia. Selección japonesa. Selección juvenil. Japonesa, 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 japonesa. Bueno, como podéis ver, hay de todo. O sea, salen básicamente todos los jugadores. Esto en el nivel de 1 al 5. O sea, el nivel normal. El nivel 3. Que tienes uno garantizado de 3 estrellas. Pues aquí tan solo... O sea... Ah, tan solo. La novedad es, eh. Dejémoslo así. Se sigue aumentando la probabilidad de Suecia, Brasil, Tailandia, Arabia y estos. Y luego, pues vamos bajando. Vemos todo lo que puede salir. Y aquí ya sé que no tienes ningún japonés. En el nivel 3. Y así que solo te salen. Uno de 3 estrellas garantizado. Y que sea fuera de Japón. Luego en el nivel 5. Pues lo mismo. Pero con menos jugadores. Y están simplemente los que estaban beneficiados antes. Salinas de Brasil. Bunak de Tailandia. Mark de Arabia. Salvatore. Que es el mismo de Italia. Y el nuevo Salvatore. Que es pues... El que hay ahora de evento. Así que el nivel 5 es bastante interesante. Porque todos estos jugadores son bastante buenos. Y para un equipo no asiático están muy bien. Así que bueno. Igual os interesa. Pues si llegáis al nivel 5. Si tenéis un equipo no asiático. Igual os interesa. Y no sé si hemos visto. El nivel 6 no lo hemos visto. Que el nivel 6. A partir del nivel 6. Todo lo que tires pues será así. Y vuelve a aparecer todos los jugadores. Pero han aumentado un poquitín. La probabilidad de que aparezcan. Los jugadores estos de 3 estrellas. Han aumentado de un 5%. Pues a un 7%. Que no es mucho. Pero bueno. Es algo. De aquí no hay mucho más que decir. El jugador está bien. Está muy bien. Para un equipo no japonés. Y va muy bien. Su carta también. Y es muy útil. El hecho de que sea de un atributo diferente. Al que ya es el otro Salvatore. Traspaso de artículos. Esto es nuevo. Es perteneciente a este evento. Que necesitas estos tickets. Que los consigues aquí. Así que vamos a ver que traen. Y básicamente. Traen cositas interesantes. Pero a la vez. No tanto. Lo más interesante de aquí. Son los balones de evolución. Y las tablas de nivel máximo de remate y pase. Bueno. Remate y pase no. Perdón. Las tablas de nivel máximo de todo. Porque luego lo que traen son los balones de experiencia. Que no valen para nada. Que los puedes conseguir en otros sitios. Y es un poco de desperdicio. Pues el evento este. Me parece un extra que te dan. Que oye. No está mal. Podría no dar nada. Como hacen otras veces. Y bueno. Está ahí. Luego tenemos el traspaso de evento. Que este ya lo hemos tenido más veces. Así que tampoco es nada nuevo. Y de aquí lo más interesante. Pues son las estrellas. De oro y plata. Que sirven luego para la tienda del evento. La carta esta de apoyo. Que sube la resistencia. Y ya estaría. Porque lo demás son balones de experiencia. Y los libros estos de entrenamiento de roberto. O sea que no son muy útiles. Porque lo puedes conseguir en otros sitios. Vamos a la historia de eventos. Vamos a ver los eventos. Este es el señor evento. Las bonificaciones. Las bonificaciones. Pues se bonifican los jugadores que ya hemos visto. Que aparecen ahí en el nivel 5. Y que tienen más probabilidades de aparecer. Que es él. Luego está el de Arabia Saudí. Mark. Está el de Tailandia. Bunak. Y está el señor Salinas de Brasil. En tema de misiones. Tenemos. Está bastante pobre esta vez. Son las de ganar 50 partidos. Hasta aquí. Y luego el de completar la exposición diaria. Con 3 estrellas. He hecho los cálculos antes. Y en total te da unos 1500 gemas. Más o menos. 1700 si haces esto. Más o menos. Con el evento diario y no sé qué. Pues llegarías a 1800. Pobre. Pero bueno. Algo es algo. Vamos a ver el tema de mercado. Que aquí está. Este. El mercado es bastante interesante y curioso. Y útil. Es lo que quería decir. Que me lío. Vamos a ver. Esto de habilidad. Pues es una mierda. Porque lo consigues en otros sitios. Y yo tengo para aburrir. El blocaje de cuerpo. Sale en todos los eventos. Y ya lo tengo al máximo. Unos cuantas veces. No me hace falta. La carta esta de resistencia. Está bien. Es muy útil. Pero las hay mejores. Y de hecho aquí en el propio evento hay una mejor que esta. Así que bueno. De aquí lo más importante. Lo más útil. Es el balón de evolución de apoyo. Cuatro. De cuatro estrellas. Por lo menos yo no. Yo no tengo de esto tantos para decir que me sobran. Y la de nivel máximo de todas las habilidades. Que este también está muy guapo. Luego en estrellas de oro. Que aquí es lo curioso. Un segundito. Que me estoy muriendo lentamente. Pues ya he vuelto de morirme. Y listo. Pues aquí tenemos el bloqueo. Que lo de hecho no es para tanto. Ya ha salido en otros eventos. Y lo importante de este. O lo más. Una de las cosas más importantes de este. Es la carta esta. Esta carta de apoyo. Lo que hace. Bueno. Límite nada. Solo puedes poner a quien quieras. Y lo que hace es aumentarte la defensa o la resistencia. Y la parte curiosa. O buena. Es que te aumenta las técnicas de bloqueo. Un 5% en un duelo. Entonces para un defensa. O bueno. Para cualquier jugador. Que tenga una técnica de bloqueo. Y que además pues. Necesite defensa o resistencia. O las dos cosas. Pues está muy bien. En mi caso voy a cambiarlo. Por una de resistencia que tengo. Y le voy a poner esta. Aunque no necesite la defensa. Da igual. Es un extra que se lleva gratis. Y está bastante bien. No sé cuál sería la potencia total. Porque aquí solo te la trae con 3 estrellas. Y un nivel 1. Pero bueno. Más que esto es. Así que está bien. Y luego las otras cosas importantes. Las otras dos cosas importantes son. El subir límite de rango 4. Y el subir límite de bloqueo de rango 4. O sea el regate y el bloqueo. Son muy útiles. Cuando no tienes copias de las propias cartas. Para poder subirlo. Yo ya tengo unos cuantos. Pero aún así voy a conseguir más. Porque nunca se sabe cuando hace falta. Así que está bastante bien. Y por último que me queda por ver. Es el tema de la lista de recompensas. Un segundito que me estoy muriendo de verdad. Podría editar esto. Y hacer cortes. Y quitar cuando me muero. Pero no quiero. O sea sería gastar media hora. Editar y renderizar. Cuando pues. Preciero dejarlo así. Por 10 segundos que se pierda. Bueno. Aquí estamos en la lista de recompensas. Y bueno. Te dan lo típico. Las cosas para entrenamiento. Te dan los vales del evento. Que utilizas luego en la tienda. En los traspasos. Mejor dicho. Y lo único importante. O más útil de aquí. Como siempre. Es esto de los 200 del gacha ticket. Así que bueno. Esto si hacéis el evento. Pues lo conseguiréis. Sin falta de ir a por ello. O sea ganando los 50 partidos. Ya os dan esto de sobra. Ya conseguid los 200 puntos de sobra. No tengo mucho más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sea útil la información. No hay mucha. El resumen es que el jugador está bastante bien. Si tienes un equipo de VI mejor. Y fuera de Japón. Y en comparación con el otro. Que también está muy bien. Es que el otro está muy centrado en el PT. De hecho una de sus habilidades es centrada en los PT. Una característica. Y este no. Este está más centrado en los VI. Entonces bueno. Nada. No tengo más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dan al like. Compartirlo. Suscribiros. Dejarme abajo en los comentarios. Lo que queráis. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que no sé ni cuándo será. Ni de qué será.